La encuesta ha sido el motivo de confrontación, divisiones y renuncias en el movimiento de regeneración nacional morena, pero pese a ello se perfila a definir a su candidato a la presidencia de la república a través de esa vía. Una decisión que se convertirá en su talón de Aquiles, según la previsión de análisis. Las encuestas en Morena ya forman parte del ADN de la fuerza política fundada por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. En sus siete años de vida, las ha utilizado para definir no solo a sus candidatos a gobernadores, también a su dirigencia nacional. Sin embargo, los resultados han dejado a varios inconformes, quienes en su momento reclamaron simulación, fraude, imposiciones e interpusieron 34 quejas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Según una nota de expansión política, las encuestas para determinar a sus candidatos son hechas en casa. No se conocen detalles ni metodología, lo cual ha generado problemas a Morena. Incluso se reservó los detalles de las encuestas que realizó para elegir a sus candidatos rumbo a 2021. Pero a otros morenistas no les agrada la idea de que el partido elija a sus candidatos por encuesta. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que este método está desgastado. Si Morena decide elegir a su candidato mediante una encuesta, pero no transparenta la metodología, vendrán más confrontaciones. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!